Ya, 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 no me digas. No quiero escuchar más explicaciones. Todo me va a sonar un invento tuyo. Yo ya no te creo. Pero yo no soy la misma ingenua que conociste y que te creía todo lo que me hicieras. Eso se me quitó el día que me rompiste el corazón. ¿Y por eso te casaste con Francisco? Sí, sí, por eso. Porque lo único que él sí ha hecho es quererme. No como tú. No me digas, mi amor. Está bien, está bien, no te voy a decir, mi amor, pero por favor, escúchame. Quiero que sepas que nunca fue mi intención dejarte a plantar ese día. Yo era la persona más ilusionada de que nos íbamos a casar. O sea, no lo puedes entender eso. No te creo, no te creo, no te creo, no te creo nada. Está bien, está bien, pues. No voy a convencerte de algo que no quieres creer. Pero te voy a preguntar una cosa. ¿Eres feliz con Francisco? ¿Eh? Me valió la pena. Te hace sentir como cuando estábamos juntos. Pues tu silencio me lo dice todo, ¿eh? ¿Sabes qué? Pues yo estoy igual, Fabiola. Eso que sentimos los dos, pues es igualable. Y nadie, nadie, Fabiola, podrá reemplazarlo. Me encanta el brillo de tus ojos. Me encanta como suena tu risa. Me encanta si me llamas el hombre que te llena la vida de alegría. Pero más me gusta sentirte a mi lado. ¿Por qué me besas? ¿Sabes si sientes de mismo, querido? Ramón. Ahí está tu casualidad. Atiéndela. ¿Qué? ¿Qué?